Todos los datos de los gastos del Estado están en la red para quienes deseen consultarlos. No hay padrones ocultos ni información reservada que tenga que ocultarse. El gobernador Rubén Morira Valdés no quiso especular si la publicación de las presuntas empresas fantasmas se debe a la cercanía de las elecciones. Es un tema, dijo, que se tomará con mucha seriedad. Yo lo estoy viendo de una manera muy seria. Hay algunos señalamientos, lo que queremos es una indagatoria. La información está en la red. O sea, lo que yo he visto, todo esto no es un tema oculto. Son cosas que están en la red y que se pueden pedir por transparencia. Y que, por ejemplo, el día de hoy, las facturas que salen están en la red, están en nuestro bloque de transparencia. Añadió que está de acuerdo en que el secretario de Finanzas, Ismael Ramos, comparezca ante el Congreso del Estado para aclarar el tema. Ayer, diputados del PRI, fue lo que yo vi, lo otro no lo vi, pero pidieron la comparecencia del ingeniero Ismael Ramos. Una vez que la soliciten, claro que sí, y esperemos nomás que termine ahí la indagatoria. Pero, como le digo, no hay ningún padrón oculto, no hay nada que no esté en la red. Pues yo estoy tranquilo, todo está en la red. Son los mecanismos que nosotros dispusimos para que fueran del conocimiento de la gente. Sí, y precisamente por eso lo hicimos. Si se sale algo que es irregular, pues lo checamos. Pero yo lo que vi hoy está en la red. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG Informo, Eduardo Hernández. Con imágenes de Carlos Hernández.